Yo me quiero... Emprendedores, artesanos y productores de diferentes rubros se dieron cita en la cancha municipal de Diría para ofrecer sus productos en el Festival Mi Municipio Emprende organizado por el Ministerio de Economía Familiar y el Gobierno Local. Diría, como gobierno sandinista, estamos contentos de traer este espacio a la familia y a nuestros emprendedores, promoverlo. Vienen productores directos del campo a la ciudad que son parte del programa MEDCA, del programa Adelante y estas hermanas y hermanas allí en las comunidades con sus productos los están trayendo directos del campo a la ciudad. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Diría en coordinación del Ministerio de Economía Familiar y la Alcaldía Municipal de Diría realizando una vez más el Festival Mi Municipio Emprende 2023. En esta ocasión nos encontramos acá en Diría con una diversidad de emprendedores en todos los sectores. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ir promoviendo aún más la participación de los emprendedores por municipio. Los emprendedores se muestran satisfechos con los resultados del evento que dinamizó la economía local. Pues gracias a Dios bien en esta comunidad de Diría hubieron bastantes consumidores de refrescos naturales y la actividad estuvo muy buena, muy participativa en cuanto de variedad de productos. Sí, es muy bonito porque uno tiene la oportunidad de sacar sus productos del campo que es lo mejor, porque vienen del campo al consumidor. Pues gracias a Dios hemos vendido. Sí, nosotros traemos elote, traemos yo el tamale, atolagrio, traemos plátano, bollo. Gracias a Dios sí, no nos quejamos. Para Crónica TN8 informó Auxiliadora García.